Pues gente, se viene, I'm on Observation Duty. Vaya tizulito tiene el juego, eh. Bueno, se trata de un juego de misterio, en el que a través de unas cámaras tenemos que vigilar una casa y procurar que no ocurran eventos paranormales. Y si ocurre alguno, estar muy atentos para poderlo marcar y solucionarlo. No sé cuántos eventos puede haber a lo largo de la partida, pero he visto algunas partidas de algunos streamers, youtubers y demás, y he visto que 15, 20 anomalías se han llegado a ver, no sé. ¿Find Eyes of Freddy? No, 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 no. Pero lo de las cámaras, sí, parecido. Elige un nivel. Ah, que tiene varios niveles, me creía que solo tenía uno. ¿Casa antigua o casa nueva? Venga va, casa antigua, ya habrá tiempo de probar la nueva. Vamos a ver. A ver. ¡Oh! Vale. Se supone que hay que revisar muy bien las habitaciones. ¿Qué? Atención. A todo el personal. ¡No! ¡Qué cojones! Han sido detectadas numerosas anomalías. Se requiere especial atención al observar las cámaras e informar de anomalías cuando se detecte algún cambio tan pronto como sea posible. Vale, que sí. Pues lo dicho. Hay que observar bien todas las habitaciones. ¿Veis? Una puerta, dos puertas, un cuadro, otro cuadro, la cama, la guitarra, tal y cual. Puede cambiar algo. Puede ser que la guitarra a luego ya no esté y te tengas que acordar y decir ¡Eh! y marcarlo. Y sé que hay varias cosas más que pueden ocurrir. ¿Veis? Aquí tenemos otra cámara. Esto no sé si... Ah, la sala de estar. Sala de estar. Tenemos aquí unos cascos, una planta, varias sillas, todas mirando al contrario de la mesa. Cuadro, cuadro, sillones. ¿Vale? Tenemos por aquí... ¡Uy! ¡Qué mala pinta tiene este cuadro! ¿Vale? Cocina. Pues... Claro. Tenemos mueble, aquí hay una taza, una caja... Vale. Alfombra también, la alfombra. Luego esto es el baño. Hay un botiquín aquí detrás mía. Lo que pasa es que no lo veis. Pero hay un botiquín. ¡Hostias! Esto es el exterior. No veo nada por allí, por el fondo. Es que no me fío, ¿eh? Vale, ya no hay más cámaras. Pues eso, a estar al loro. A ver qué pasa. De momento... ¡Uy! ¿Este cuadro era así? ¿Este cuadro era así? ¿O no? ¡Hostia! No lo sé. ¿Y esto qué es? ¿Esto estaba aquí? Bueno, es que no lo veis. Porque está mi cara. Vale. Creo que sí. Estaba, ¿no? El cuadro así, tal cual. Vale. A ver... Aquí hay poquita música y poquita cosa. Aquí es... Investigar. ¡Semos investigadores! Pero tarda mucho, ¿no? ¿En aparecer algo? ¿Esta caja estaba abierta antes? Bueno. Luego aquí, informar. ¿Avistad a dónde? ¿En el dormitorio o donde sea? Y luego de aquí, el tipo de anomalía. Que fíjate si hay. De cancelar. Pero no veo nada, tío. No veo nada, de momento, ¿eh? Nada sospechoso. ¿Eh? ¿Esto estaba aquí? Estaba así, sí. Y esto también, ¿no? Hostias. ¿Esto estaba el globo este? El UVC se mueve. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad, tío! Estoy mirando otras cosas. ¿Y cómo sería esto? Movimiento de objeto. Enviar. Enviando informe. Está subiendo. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Hostias. Hombre, lo hubiese visto, pero estaba tan... Obsesionado con la esta. Sí, sí, sí. Se mueve, se mueve. Ahí está, levitando. ¡Hala! Anomalía arreglada. ¡Hostias! Vale. Nada por aquí, tal... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Lo veis? No, no lo veis. ¿Qué es esa pelotita de ahí? ¿Pero esto qué es? ¿Un espectro o qué coño es eso? En el baño hay... Objeto extra. Probamos a ver. Igual no es un objeto extra. Denuncia, dice. A ver, ¿alguien? Peligro. Estamos detectando múltiples... Sí, mira, era objeto extra. Anomalías en tu zona. Localízela ese informe. Pero... Sí, sí. Pero... Informe tan pronto como sea posible. Vale, vale. Pero escúchame, yo es que no veo nada, tío. Yo es que no veo nada. Aquí hay una puerta con cristal. Anomalía, anomalía, tío. Igual es cualquier gilipollez... Que no me estoy dando ni cuenta, tronco. Igual es cualquier gilipollez... Que no me estoy dando cuenta. Cuadro este era así, ¿no? Creo. Múltiples anomalías. Pero, ¿dónde? ¿El extintor estaba ahí? No lo sé. Hostias, ¿eh? Hostias. ¿La guitarra? Esto es como buscar diferencias. Sí. Pero a veces también puede aparecer un intruso. Sí, el extintor estaba ahí. Vale, vale. Sí, pero exactamente... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? Esto es el exterior. Anomalía lumínica, ¿no? Enviar. Hostia. ¿Qué cojones? ¿Y la guitarra estaba así colocada? Hostias. Vale. Una menos. Me he resfriado. ¡Eh! Se ha movido la silla. Se acaba de mover. Esto la he movido yo del estornudo. Movimiento de objeto. Enviar. Sí, 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 sí. La vi, la vi. La vi, güey. A ver. ¿Esto estaba al revés? Esto estaba en el otro lado. En el baño. Movimiento de objeto, ¿no? Supongo. Esto de la toalla estaba aquí. Al principio. Lo he visto aquí. Verás como sí. Verás. Sí, estaba a la izquierda, ¿ves? Ahora sí. Ahora sí, amigo. ¡Wow! No veo a nadie. Ni nada raro. Guitarra. Tío, me raya los objetitos chiquititos. Me rayan. La verdad. Portátil ahí en el suelo. Un pale, ¿eh? ¿Qué hace un pale aquí? No sé. No veo nada raro, ¿eh? De momento. Puede ser... El cuadro de la habitación no ha cambiado. ¿Cuál? ¿Este? Sí. A ver. Probamos. Anomalía de cuadro. Venga. Enviamos. A ver. A ver si ha cambiado. A ver. Ahora me lo dirán. Si se ha dado a la casualidad o no. No. Pues no. No, no. No ha cambiado, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! He visto a alguien ahí. ¡Aida! Esto es la cocina. Cocina... ¿Y qué es esto? ¿Un fantasma? ¿O un intruso? ¿Un intruso, no? ¿Qué coño? Parece... Parece un... Parece un alien. ¡Eh! Ah, las dos. Las dos. Han llegado las dos. Hay que aguantar hasta las seis, por cierto. ¡Mirale! ¿Qué fiera? ¡Ahí está! ¡Bien! Vale. Por aquí nada. Por aquí... Tampoco veo nada raro. ¿Las cajas? ¿Esto era así? Estas dos cajas estaban así. ¿Sí? Vale. Está la cosa tranquilita. De momento. De momento. ¡Eh! ¡Señor! ¿Qué hace usted ahí? Esto es la sala de estar. Y hay un intruso. ¡Ay! ¿Quién es él? Anda, manda un logro. ¡Señor! ¡Vaya usted a la mierda! ¡Vaya usted a la mierda! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Hijoputa! Anda. Cuadro de la sala de estar. ¿Cuál de ellos? ¿Este de aquí? ¿Sí? El de la derecha. ¿Este? A ver. Sala de estar. Anomalía de cuadro. Enviar. Había un señor ahí que me ha pegado un susto. ¡El hijoputa! No me lo esperaba eso, ¿eh? No me lo esperaba. Ahora lo veremos. Ahora... ¡No! ¡No! Parece que ha cambiado, pero no. Las sillas mirando al contrario. Siguen igual. Los cascos. La planta. ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Eso dónde es, tío? ¿Sigue siendo la cocina? ¡Ah! O la sala de estar. O la sala de estar. A ver. Intruso. O es un fantasma. ¡Qué cojones! No doy una. El niño. Sala de estar. ¡Mírale! ¡Qué hijoputa, tío! Tienes que fijarte hasta en las esquinitas y todo. Lo mismo es un fantasma. Lo mismo no es un intruso, ¿eh? A ver. No. No es un intruso. Fantasma. A ver. Probemos. O igual no es la sala de estar. Y es el exterior. ¡Eh! ¿Y esta sombra extraña? Esto no estaba antes. Esto no estaba. Pero... ¡Oh! Me ha liquidado. ¡Hostias, tío! Demasiadas anomalías activas. Misión fallida. Me cago en su... ¡Puta madre! Error. Falta un componente. Error. Falta un componente. Todo el rato lo mismo. Se acabó. 7 de 11 anomalías. Bueno, pues no ha estado mal, ¿no? ¡Rip! Logro desbloqueado. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Ah, por cierto. Las puertas estas de los armarios y tal... También se pueden abrir. Y tiene que estar al loro. Por si ves alguna puerta abierta. Sí, 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 sí. Eh, ¿y esa luz? Hay una luz en la mesa. Eso no estaba antes, ¿no? Creo que no. Esa luz yo creo que no estaba ahí, ¿eh? Ahora lo veremos. No estaba iluminada. Claro, claro. Me raya. Pero bastante, además. ¿Ves? Ahí, 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 ahí. Buena vista, John Entertainment. ¡Hombre! Eh, eh, eh. ¿Qué es eso? ¿Dormitorio? Puerta abierta. Presencia de abismo. ¿Presencia de abismo es esto? ¿Sí, no? ¡Hala! ¿Que se va haciendo más grande? Sí, sí. Abujero. Hostia, el abujero, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Que se va a tragar la casa! ¡Fuera, fuera! Bien, 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 bien. El abismo. Bien ahí el abismo. Sí, señor. Es que ninguna partida es igual. Van cambiando las anomalías y tal. Y es lo que le da un poquito de gracia al juego. Porque si no... ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué cojones! ¿Esto qué es? ¿Un fantasma? Voy a poner un fantasma. Porque una cabeza... No creo que se considere intruso, ¿no? ¡Una cabeza! Sí, sí. A ver si es fantasma. Si no es fantasma... Pues no lo sé. No. ¿Qué hago? ¿Pongo intruso? ¿O otro? No sé. Voy a poner intruso. Una vez. Y si no es... Ponemos otro. ¿Qué coño? Será intruso. Ya, pero una cabeza... ¡Eh! ¿Esto de ahí del suelo? ¿Esto estaba ahí? No. No es intruso tampoco. ¿Qué cojones? Otro. No, no estaba. ¿A que no estaba este objeto ahí? Espérate, espérate. A ver si acaba esto de enviarse. Ahora mismo lo marco. ¡Ojo! ¡Angelito! No se ha encontrado anomalía del tipo otro. ¿Pero qué cojones? Eh... Objeto extra. ¿Y qué es esto entonces, tío? ¿Cómo marco yo esto? Opciones. Voy. No. No era objeto extra, ¿no? Hostias, tío. Hostias. En el baño vamos a poner... ¿Qué será esto, tío? Cuadro, sombra, lumínica, avería de cámara, movimiento de objeto. Lo mismo en la cabeza de un maniquí o algo. Voy a poner movimiento de objeto, tío. Es que de las demás no me cuadra ninguna. La verdad. Esto no me suena que estuviese así, ¿eh? Que hubiese puesto intruso fantasma. Pero que ya los he probado los dos. Y ninguno. No, no. Objeto extra. Es la cabeza de un maniquí. Pues lo mismo. Fantasma e intruso los he probado los dos ya, ¿no? Ahí. Es una cabeza de un puto maniquí, tío. Me cago en la... Puta madre. Eh, esta silla no estaba ahí. Esa silla no estaba ahí. Movimiento de objeto. Esta silla estaba aquí metida con el resto. Eso se ha movido. Sí, sí. Sí que se ha movido, sí. Eh, este cuadro no era así. Ese cuadro no era así. Hijos de puta. Ala. El cuadro. Sí, sí. No era esto, no. La verdad es que no era así. Ahí sí que me he dado cuenta. Ha sido cantoso, la verdad. Bastante cantoso. Mira la lucecilla esta. Me raya, tío. ¿Qué significa esa luz? Apunta a luz. Pero... ¿No será porque es un de estos de movimiento... ...y ha detectado algo en alguna zona de... ¡Eh! Mira lo de antes. Exterior. ¿Cómo sería esto? Anomalía de sombra. Enviar. La sombra. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No veo nada, no veo nada. Bien, ahí arreglado, hombre. Bien. ¿No estará este aquí otra vez, no? No parece. ¿Y este cuadro no ha cambiado? ¿Ese cuadro no era de otra forma? Espérate. Voy a marcar aquí un cuadro. Si no, no me quedo a gusto. Mira, ya no funciona la luz, ¿ves? Es raro. Puede ser. Me suena que antes se veía más rollo la silueta de una mujer. No sé. Igual no, ¿eh? Igual no. ¿Ves? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cambia nada! ¡Nada! ¡Un poquillo! Puede ser. Sí, sí, sí. Se veía como más zombificado. Ahora se ve más, bueno, más persona, digamos. Nada por allí, por el fondo. ¡Eh! Puerta abierta, dormitorio. A ver, a ver. ¿Dónde está? Puerta abierta. Eso no estaba así, amigo. ¡Hostias! ¿Es la misma puerta? Pues igual es la misma puerta, no lo sé. A ver qué pasa. Y si no... Será la misma. Sí. Sí, 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 sí. Sí que era la misma, sí. Sí, aquí faltan objetos. Aquí había más cositas de estas. Voy a mandarlo. Creo que faltan cosillas de estas pequeñas. Sea lo que sea esto. Fijaos bien. A ver si crecen ahora. A ver si aumenta el número. ¿Ves? ¿Ves cómo sí? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Te puede dar algo, Pedrito? Sí, sí, qué vista. Pues... Porque me ha dado por fijarme en la mesa. Si no... No las he contado. Sí, 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 sí. Yo me he fijado que había como tres montoncitos o algo así. Y he visto que faltaba uno y he dicho... ¡Eh! ¡Eh! La planta ha hecho cosas raras. La planta ha hecho cosas raras. La he visto temblar. Ha hecho... ¡Ay! ¡Míralo! ¿Ves? La silla del fondo estaba así. ¿Cuál? ¿Esta de aquí? A ver. Sí. En principio, sí. ¿Es esta? Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Ahora me dejas ante la duda. Y ante la duda... ¡Me meto una hostia! Perdón. El bidé. A ver. ¡Ah! ¡Le falta el jabón! ¡Le falta el jabón! Sí, 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 sí. Desaparición de objeto. ¡Hala! Mándate. Hostia, ¿eh? No me había pispado. ¿Ves? ¿Qué le pasa? ¡Aaah! ¡Espera, señor! ¡Espera, hombre! ¡Estás perdido! Bueno. Te marco como intruso. Y ya te llevo a la agencia a tu casa. No temas. ¡No sufras! No te preocupes. Intruso. Sí, 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 sí. Intrusaco, pero... Menudo cabrón, ¿eh? Bien. ¿Algo más? ¿Que no esté viendo? Se le ha visto hasta venir. Venía por aquí tan tranquilo el chaval, ¿eh? Venía por ahí a su rollo. ¡Eh! ¿No había un puro aquí? Había un puro, ¿a qué sí? La caja detrás de la mesa, en la sala de estar, estaba ahí. A ver. Sí, había algún puro. Había un puro ahí, sí. En la sala de estar. ¿Cuál caja? ¿Esta? Sí. Por lo menos sí que me suena que estaba ahí, ¿eh? Ha estado ahí todo el rato. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sala de estar. Movimiento de objeto, objeto extra, ¿qué sería? La pelota de la silla. Objeto extra, entonces, ¿no? Aunque se está moviendo. A ver. Vamos a ponerlo así. Eso es. Se está moviendo. Yo creo que va a ser movimiento de objeto. Digo yo. Por favor. Por favor. Que sea. Que sea esa. No. Objeto extra va a ser. ¿Qué es eso? O pongo otro. Porque esto, ¿qué cojones es, tío? Eso yo creo que no es una pelota, ¿eh? Pongo otro. Objeto extra, seguro. Venga, va. Objeto extra. Ay, Dios mío. Prueba con otro si no. Vale. A ver si me dejan porque a más fallos tengas, más posibilidades de... de que la palmes. Y eso es lo jodido. ¡Eh! Esto no era así. ¡Sí! Era objeto extra. Toda la ración. Baño. Anomalía de cuadro. ¡Hala! Viene el hombre lobo en París aquí. Pero, ¿qué cojones? El cuadro. Sí, sí. Mira, ¿ves cómo hay un purito? ¡Ay! Pero no lo veis. Ahí hay un purito. Y no estaba. No estaba. ¡Hala! Cuadro arreglado. Me alegro. ¡Señora! ¡Me ha matado! ¡Su puta madre! Se acabó. Has corregido 16 de 18. Casi lo logras. Una vez más. ¡Hostia! ¡Me he picado, eh! ¡Me he picado y le reviento! Tiene el miedo, ¿eh? Está tranquila la cosa. ¡Eh! ¡Hostias! ¡Papazo, sombra! Anomalía de sombra. Enviar. Sí, sí, sí. Y da mal rollo, ¿eh? Y no falta... ¿No falta de esto? ¿Otra vez? Pues cosa mía. No, no falta. Vale, vale. Están todos. Vale, vale. Es que ya me rayo. Y no me fío. No sé. ¡Eh! Cuadro. En el baño. Anomalía de cuadro. ¡Oh! Enviar. Estaba así. El cuadro. Sí, sí, sí. Estaba así la silla. Vale. Nada por aquí. Vale. En la mesa hay algo. ¡Ah, sí! ¡Un ojo! ¡Oh! Pero qué cojones. Objeto extra. Hay un ojo ahí. Es verdad. Pues no me había fijado, ¿eh? Es un ojo. Es un ojo. Un ojo. El ojo que todo lo ve. Hostia puta, ¿eh? ¡Eh! Le he visto. Le he visto a alguien ahí. ¿Ves? Ya no está el ojo. Mírale. El hijo puta. Hijo puta. Sería intruso. Dale. ¿Eh? ¡Coño! El gnomo. Sí, es un gnomo. Mira el gnomo. ¿Cómo se...? Está así. Para adelante, para atrás. Parece que está loco, ¿eh? ¡Hala! Arreglado. Muy bien. ¡Eh! In my dream, you had no face. En mis sueños, tú no tienes cara. Eh... Espérate. Marcamos esto. ¿Cómo sería esto? ¿Otro? Voy a poner otro. A ver. El cenicero del dormitorio. ¿Este? Sí, sí estaba. Estaba, estaba. ¿De la media? Sí, sí. Este sí estaba. Vamos. No sé si estaría del mismo lado, pero estar, estaba. Ahí, ahí. Ah, arreglado. Soy puto... ¡Eh! ¡Abismo! Dormitorio. Presencia de abismo. Ahí la llevas. Siguiente. A ver... ¿Qué veo yo por aquí? Que no me esté fijando. Nada. Ahí, ya me he arreglado. ¡Eh! Te vi. Y esta vez sé que eres un objeto porque eres la puta cabeza de un maniquí. ¡La Virgen! Me raya la esquina, tío. Fíjate. Me raya la puñetera esquina. Bueno, tranquilidad de momento. Mira el cuadro de la chica. ¡Eh! Espérate. Que informamos de este cabrón primero. Ahí. El cuadro de la chica. ¿Este? Pues de la cocina. En la cocina. No, yo lo veo bien, ¿eh? Cocina. Aquí, aquí. Lo veo bien. Lo veo bien. Caja. Se mueve. Fuera. ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Movimiento de objeto. Es verdad, es verdad. Es... Es... Es cierto. Muy cierto. Sí, 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 sí. Se mueve, se mueve. Hace el movimiento naranja la cajita. Flipa. Ahí, bien arreglado, bien arreglado. Tranqui... ¡Onda! Sería anomalía lumínica. Ahí está. Por aquí... Nada de nada. Por aquí... Nada tampoco. Esa se ve a kilómetros. Sí, es cantosa. Joder, que sí es cantosa. Me suena que sí. ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale! ¡El hijo puta! Intruso. Eso es el exterior, ¿no? Aunque sí... No, esto tiene que ser la habitación. Intruso en la habitación. No puede ser. Intruso en el exterior. En el exterior tienes que marcar. O sea, tú le ves desde aquí... Pero... Está en el exterior, el hijo puta. Cocina, cocina. Cocina. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah, sí! Bien visto. Muy bien visto, sí. Movimiento de objeto. ¡Hostia puta, chaval! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enviate! ¡Dios! Dormitorio. Sería un intruder. Enviando. A ver. En la sala. Un intruso. En la sala se le veía. Desde aquí. Se le ve. No. Desde aquí, no. Hijo puta, ¿eh? Es dormitorio, sí. Era dormitorio. Sí, sí, sí. O en el baño. No, no. Dormitorio. Lo he pensado tarde yo también. Y he dicho, hostia. Esperemos que sea. Silla de la cocina. Silla de la cocina. Silla de la cocina. ¡Ah! Sí, 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 sí. Movimiento de objeto. ¡Madre mía! ¿Qué está ocurriendo? De repente salen todos a la vez. ¡Hijos de puta! Ahí, bien, bien. ¿What? Cocina. ¿Y eso qué es? ¡Otro! También. El baño. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El portátil. Sí, sí. Pero portátil. No lo indica como portátil. ¡Dale! ¡Eh! El cuadro este ha cambiado. Ha hecho algo raro. ¿Qué pasó? El palé de abajo de las cajas estaba así. ¿Cuál? ¿Este? Sí, ¿no? Creo. Voy a marcar el cuadro. ¿Este? Yo creo que sí, ¿no? No, no. El del baño. A ver. ¿Este palé? ¡Hostia! No lo sé. No tengo ni idea. ¿Y qué sería? ¿Movimiento de objeto? Ahora lo marco, si no. Ahí, ahí, ahí. Movimiento de objeto. The Witching Hour. La hora de las brujas. Me acaban de dar un logro. No veo nada, no veo nada. Nada raro. Por aquí creo que tampoco... No. No se ha encontrado nada. No sé. ¡Mira! ¡Eh! ¡Una sombra! En el baño, sombra. No voy a fijar en lo del propio palé, la verdad. Sí, sí, sí. Sombrita. Marca, marca. Marque, marque, marque. Soltame, soltame. Soltame. Buena, hombre. ¡Mirale! ¿Cómo me mira el hijo puta? ¿Tú te crees que es normal? ¿De qué va esto? ¿Te has vuelto bolleo? Me pagan por vigilar. Soy un espectro vigilante. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh! Esto no era así. Vamos que si no era así. Ya te lo digo yo que no. Ese cuadro no era así. No, 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 no. Estaba en bolas. En bolas estaba el señor. ¡Sí! ¡Qué guarro! Es de diferencias, pero orientado al terror. Sí. Así de ambiente... ¿Ves? Ahora sí está bien. Se han movido los vasos de la cocina. ¡Ah, sí, 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 sí! Cocina. ¿Dónde está? Movimiento de objeto. Dale calor. Dale calor. Movimiento de objetitos. De objetitos. Guapito. Más patatitas. ¡Hala! Ha rebao. ¡Siguiente! Vamos, que van a llegar las... La hora que tiene rima va a llegar. ¡Eh! Acabo de cambiar el cuadro. Delante de mis narices, además. Ha cambiado delante de mis narices, chaval. ¿Qué cojones? ¿Algo más por ahí? Las cinco. Una horita tiene la culpa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me lo hago! ¡Que me lo...! Ah, vale. Que se estaba arreglando el cuadro. ¡Qué susto! ¡Peligro! Estamos detectando múltiples anomalías. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué animalía? ¿Qué animalía? ¿Qué anomalía? ¡Eh! Falta una taza ahí. Falta una taza ahí. ¡Hijos de puta! Desaparición de objeto. Falta una puta taza ahí. ¡Hostias! Algo por aquí por fuera que no vea, tío. No lo sé. ¡Uy, qué susto! Anomalías corregidas. A ver, son más sutiles. Tiene que haber más. Tiene que haber más. ¡Eh! ¡Puerta abierta! ¡Rápido, muchacho! Que hay una puerta abierta aquí, hombre. ¿Se mueve la planta o no? No lo sé. ¡Eh! Falta una cámara, ¿no? ¡Falta la cámara del baño! ¡Oh! ¡Qué hijos de puta! ¿Baño? A vería de cámara. ¡Falta la cámara del baño, tío! ¿Y te ha puesto el mensaje? Es que hay muchas. ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me faltan 15 minutos! ¡Vamos! Y en el baño habrá algo. Ahora que puedo volver a usarla. ¡Eh! Se ha movido, se ha movido, se ha movido. Se ha movido. Movimiento de objeto. Esto va aquí. Eso va al otro lado. ¡Hostia! El radiator. Se ha movido el radiator. ¡Eh! La cosa esta. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Dios mío! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, anomalía de sombra! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! Se ha acabado de mover la guitarra. ¡La he visto! Vamos, ¿qué se hace? Sí, sí, ya está hecho. Yo creo que está hecho. Voy a ver si hago el de la guitarra. A ver si me da tiempo. Es que tarda mucho en... En mandarse el informe, tío. ¿Vale? Rápido, 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 dormitorio y movimiento de objeto. ¡Hostias! A ver, algo más por aquí que no esté viendo. No tiene pinta. No tiene pinta. ¡What the fuck! ¡Señor! No me va a dar tiempo. Sí, sí me da tiempo. Sí. Corre. Baño. Hay un intruso. ¡Intruso detectado! ¡Hijoputa! ¡Eh, eh! He visto movimiento ahí al fondo, ¿eh? 27 de 28. ¡Ah! ¡Bien! Pasado. Me ha faltado uno, pero pasado. Soy puto amo y te reviento la vida. Bien, bien, bien. Me ha gustado, me ha gustado. Ha estado bien. Aunque me hubiese gustado hacer todas las anomalías. 28, ¿eh? Cuidado. Y espérate, no hubiese más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!